Los Q de Chicago despiden 50 peloteros de liga menores. El equipo de los Q de Chicago despidieron un total de 50 peloteros de liga menores, algo que es muy penoso. El 29 de mayo del 2020, los Q informaron que han dejado en libertad 50 peloteros de liga menores debido a que no tienen cómo pagar por la crisis económica de todos los equipos de MLB. Luego que la MLB suspendió la temporada el 17 de mayo del 2020, ese mismo mes, los cachorros dejaron 22 peloteros en libertad y ahora otros 28 más fueron despedidos, lo que suman 50 en total. También el reportero de EPN, Jeff Passa, avisó que unos mil peloteros de ligas menores van a ver culminar su carrera profesional en la MLB y todos estos jugadores que han sido despedidos por algunos equipos tienen la libertad de firmar con cualquier otra franquicia del béisbol profesional. Para ser justo, como señaló Jeff Passa, muchos de estos jugadores habrían sido liberados de todo modo durante un entrenamiento normal de primavera, ya que los equipos de MLB y liga menores prepararon lista para la temporada. Obviamente eso no sucedió este año. Otros jugadores de ligas menores podrían haber sido liberados en esta época del año, ya que los equipos de MLB se prepararon para agregar a sus equipos afiliados a los jugadores que seleccionaron en el draft de junio, pero este año sólo habrá cinco rondas en el draft en lugar de 40, por lo que eso realmente no se aplica. Jugadores como Carlos Azuaje, que es un jugador de cuadro que anteriormente jugó para los padres de San Diego y que también estaba en el campamento de los cachorros de Chicago esta primavera, que informa que fue dejado libre. También jugadores como Darío Beltré, Johnny Bertancourt, Roberto Caro, Noel Cuevas, Oscar de la Cruz, Jordan Partenso, Luke Reyno, Paris Guerrero, Cobar Jose, entre otros jugadores, fueron dejados en libertad por los cachorros de Chicago. Los que más se destacan de estos nombres son los lanzadores Oscar de la Cruz y ya Stigme. Su lanzamiento simultáneo destaca los problemas de los cachorros con el desarrollo del picheo a mediados y finales de la década del 2010. De la Cruz fue uno de los cinco mejores prospectos de la organización y fue la segunda selección del DRAN en el 2014.